Hay amores como puños, unos pasan y te duelen y otros hacen un rasguño. Yo he encontrado amor del bueno, y es tan bueno que aunque me duela, cualquier otro lo prefiero. ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué no puedo? Ni un puto segundo entero, vivir sin él. Una de la tarde con 30 minutos y estamos aquí de vuelta y estamos en este momento escuchando a Ho. Justamente esta canción es la que estamos promocionando en este momento, se llama Sonríeme, pero ustedes lo pueden encontrar, hay muchas más canciones que él tiene para brindarnos. Ho con acento en la O, un músico español que anda girando y bueno, creo que se me... Ahorita justo se acaba de salir de pantalla, vamos a ver a ver si lo recuperamos. Ahí está, ya apareció. Hello, hello, ¿cómo estás? Hola Alexia, buenas tardes, un placer. Igualmente, ¿cómo estás, Ho? Oye, dije, no, se me está desapareciendo por arte de magia, pero no, ya está con nosotros. Vamos a empezar dándote la bienvenida y bueno, estamos escuchando en este momento esta canción, justamente. Y bueno, me gusta mucho, ahí tienes como que colaboración también con una chica. Nos vas a contar un poquito sobre Sonríeme y obviamente que hay miles de sonrías, de sonrisas involucradas dentro de la melodía, como me imagino que deben haber muchas sonrisas también en tu vida. Pero bueno, vamos a averiguar más sobre ti. Ahora, a continuación, ¿cómo te ha ido? Hola, ¿me oyes? ¿Me escuchas? No. Yo creo que no me oye. ¿Me oyes? Se nos está trabando la comunicación con Ho, creo yo. Mira, ahí lo tenemos con los ojitos cerrados. ¿Me oyes o no? ¿No me oyes? Vamos a poner la canción, si no, mientras. Ahora sí. Ahora sí. Se está trabando, Ho. Tenemos la conexión. La conexión va con el viento. Va y viene, aparece, desaparece. A ver si aguanta. Vamos a ver, esperemos que sí. Hay que... ¿Qué tal es...? ¿Dónde estás basado en este momento? ¿En dónde te encuentras? Bueno, mira, yo ahora mismo estoy en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Estoy aquí varado, felizmente varado, porque es un buen lugar para estar, para resistir y para esperar a que vuelva a la normalidad que tanto anhelamos. Pero ya hace cuatro años que dejé España, mi zona de confort, mi vida, mi trabajo, me lo eché todas las espaldas como un caracol. Y aposté por esta aventura, ¿no? Y aposté por esta aventura hispanoamericana, latinoamericana o americano-latina, como queráis llamarla, ¿no? Así que desde el 2017 estoy dando vueltas por vuestro lado del mundo. 2017 que fue lo que te llevó a tomar la decisión de agarrar tus cosas o unas cuantas cosas no sé para darte este viaje que era lo que querías que era lo que necesitabas cambiar dejar esa zona de confort que tanto odio quedarme dormido de pie como digo yo no aceptar lo que hay y ya está no sé muchos factores supongo que a muchas personas se le ha pasado por la cabeza empezar de cero romper con esa comodidad que yo la tenía tenía buen trabajo ganaba buen dinero vivía muy bien pero era aburrido llegó un momento era como un encefalograma plano y pensé que debería de moverme porque si no mueves el cuerpo las neuronas tampoco y rompí simplemente dije tengo la edad adecuada tenía 50 años tengo la posibilidad de hacerlo ahora no tengo demasiadas cadenas no tengo rastres que me frenen así que ahora es el momento de pues como te digo de romper con todo y emprender esta aventura que llevaba muchos años pensando bueno fue un momento para tomar esa decisión y yo creo que muchas personas de repente si se condenan a sí mismas a mantenerse en la monotonía el aburrimiento a ir perdiendo el color simplemente por por no hacer cambios la vida tiene que tener constantes cambios es es curioso no porque uno va buscando como que la felicidad y quisiera encontrar como algún lugar o sea un buen puerto en donde encallar algo por el estilo pero en realidad esa paz lineal así no se puede encontrar sea siempre hay que buscar nuevos retos nuevas alegrías nuevos propósitos en esta vida crecimientos personales se nos trabó nuevamente jo no sé yo quiero hacer algunos screenshots pero bueno hablando sobre sobre jo que en algún momento supongo que ella me va a hablar me va a decir hey ya 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 acá estoy de vuelta y todo suena bien nuevamente pero bueno él de verdad búsquenlo en sus redes sociales simplemente como jo es es una podría decir yo un una persona con con una esencia real no o sea la esencia como que no la quiere perder y en esa lucha por no perderla es que se muestra así con esa jovialidad pueden pasar muchos años pero sí dice por acá estaba encontrando un poco de información sobre sobre jo que era hijo de de un reputado constructor de guitarras flamencas y clásicas desde muy pequeño sintió y llevó en la sangre el sonido de las seis cuerdas no sólo como medio para interpretar sino también como el instrumento perfecto para componer y crear canciones él siempre cuenta una anécdota que el día que le pidió a su papá que le comprar una guitarra eléctrica le partió el alma dice no supo entenderlo pero finalmente accedió y las cuerdas metálicas ya no se separaron nunca más de su vida su primera canción nació como casi siempre ocurre fruto de un amor no correspondido su primera actuación frente a un público adolescente fue el inicio de su amor por los escenarios además de eso bueno vamos a ver a ver cómo está jo estás ahí hola aquí estoy escuchándote atentamente estaba no es que se había quedado trabada la imagen y dije yo pues tengo que platicar yo de él verdad ya que él no parece pero bueno ahí estás de vuelta hay tantas cosas de que se puede hablar pero bueno lo primero que te quería preguntar y eso desde un principio tenía la duda jo de dónde viene jo pues mira a veces cuando tienes como por ejemplo quieres poner el título de una canción o etiquetar cualquier cosa en la vida o yo que sé siempre vas buscando un nombre adecuado un nombre artístico un hombre no sé yo le di muchas vueltas de hecho los productores que me trajeron a argentina que me duraron lo que me duró un café en un mcdonald por decirlo de alguna manera porque los despedí enseguida querían ponerme josé ballestero y a mí me sonaba muy viejuno me veía con un traje y una corbata en el escenario y digo yo todavía no tengo ese espíritu y un día tomando un café allá en argentina un amigo me llamó y me dijo jo quieres una cerveza y dije pues ya está como no me he dado cuenta que jo en la mitad de josé es sencillo fácil de recordar indoloro así que adelante lo adopté inmediatamente y ahí quedó como josé y bueno hay un queda como el lobo el jo tal cual te iba a preguntar tienes acá un pedacito de barba digamos verdad tiene forma de jota también ya hasta eso parece que estuviera hecho a propósito no ahora que me lo ha dicho voy a estar mirándome en todos los espejos todo el rato ahí tornándolo pero bueno como como lo hacían los de antaño verdad con que usan una pastita especial ya sabes como igual que el pelo gomina y de ahí te pones algo para que se quede quieto y le da el estilo oye cuántas camisetas dejó tienes ah pues la verdad es que tengo dos camisetas porque si las usas si las voy alternando evidentemente y están bien amortizadas ya y todo lo que les queda no simplemente hace año y medio bueno he perdido la cuenta ya antes de que empezara esta pandemia la verdad es que mi carrera iba muy acelerada muy bien se estaba preparando merchandising camiseta púas para tocar con cosas para 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 regalar a los seguidores pero bueno el mundo se paró como todos sabemos se truncó y al menos pues pude conseguir dos camisetas que voy mostrándole a todo el mundo no y bueno ya me acostumbrado a ella no duermo con ella porque es demasiado claro pero siempre que puedo hay que lucirlo no claro no 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 porque es que esto es tu marca de verdad que eso se va quedando bueno y si el nombre es fácil también jo simplemente hay que saberlo como como escribirlo bien o sea estaba tratando de poner el acentito pero no sé por qué estas letras me lo quitan pero ahí está y bueno pues en en grandes no siempre mayúsculas jo sí porque no es sólo jo lo de la tilde es para acentuar todavía más para que sea más rotundo y contundente porque con la mitad de una respiración ya lo has dicho no y sí claro porque no en mayúsculas que enfatiza todavía no es una forma también de como bien decía mantener la marca al frente no de una forma mamá más intensa yo para estas cosas nunca la verdad que nunca le prestaba atención porque siempre estado inmerso en bandas con otros músicos y tal pero bueno he aprendido pronto que cuando uno va en solitario hay que medir cada detalle al al milímetro no y hacerlo evidente para que todo el mundo te conozca lo máximo posible claro viejo el tiempo pasa tan rápido que de verdad o sea cada segundo cuenta cada segundo cuenta es que eso es a lo que iba se nos va volando y si de repente uno quisiera como que tomar una pausita pero en realidad estamos en constante movimiento y así como tú en este momento pues estás acá en este continente digamos visitando otros países quedándote acá arriesgándote por aquí por allá estás viviendo mientras alguien tal vez está en un piso más cómodo y demás pero se está aburriendo así que pues cada quien sabe lo que necesita y lo que quiere pero para hablar sobre ti porque se nota que tienes un espíritu rebelde bohemio hay que hay cosas que son más importantes en la vida que otras para ti y cuéntanos cómo es la historia justo de lo que estaba leyendo o sea tu papá tenía un taller de guitarras así es mi padre fue muy muy conocido y reputado sobre todo en españa y europa bueno por guitarrista tocadores de todo el mundo tanto de flamenco como de lírica que son dos palos diferentes dos estilos diferentes mi padre construía guitarras por ejemplo voy a mencionar un nombre que todos conocéis el gran paco de lucía claro que tuvo guitarras de mi padre iba mucho por su taller porque mi padre hacía reuniones flamenca y yo viví todo eso desde chiquito desde antes de nacer en mi casa ya escuchaba el flamenco y la copla española que a mi padre le gustaba además de la vieja escuela ortodoxo un tipo de los de antes con esos valores antiguos tan marcados no el jefe de familia y todas esas cosas y el tipo disfrutaba muchísimo recuerdo jugar con el serrín mi casa olía madera y hacer ring recuerdo jugar con mis tres hermanos soy el mayor de cuatro con el serrín recién cortado en fin que mi niñez y gran parte de mi adolescencia ha pasado por ahí un día le pedí una guitarra efectivamente mi padre me miró orgulloso porque él pensaba que iba a heredar el oficio primero como nos hacía antes y mi gusto por el flamenco a ver si yo quiero que el niño me salga tocador o cantador su sorpresa fue que yo quería ser rockero y le pedí una guitarra eléctrica a un tipo que pensaba primero que era un instrumento del diablo y que lo tocaban tipos raros con pelos largos no es la música moderna muy estridente estridente habrá dicho claro pero bueno mira pero me la compró un día a la hora de almorzar antes esperaba a papá para almorzar toda la familia la mamá los cuatro hermanos apareció apareció con la guitarra eléctrica y me la me la presentó y me acuerdo perfectamente de sus palabras aquí la tienes a ver qué eres capaz de hacer con ella y me la dio y ahí empezó un poco todo más en serio no te quería tu papá verdad mira cómo es eso porque de repente muchas veces los papás se ven reflejados a sí mismos y dicen no es que mi hijo tiene que ser lo que yo quería hacer o algo así pero acá era o sea igual aunque hubiera querido igual quería que tú fueras lo que tú querías ser sí pero era la vieja guardia la vieja escuela no esa manera de entender la vida la familia heredarlo hombre fíjate qué oficio más bonito que se perdió ya no hay nadie en mi familia ninguno de mi padre eso es lo que es uno triste dentro de todo aunque cada quien tiene derecho a seguir su camino no pero pero yo yo la verdad que me sorprendí porque yo lo tenía es lo tenía en el sentido de decir ni de coña jamás va a aceptar comprarme una guitarra eléctrica vamos teniendo mi casa rodeada de guitarras maravillosas pero él entendió lo más importante mi amor por la música estaba ahí y mi amor por tocar la guitarra también y no es que haya sido ni sea ni seré nunca un grandísimo guitarrista no lo pretendo pero heredé lo más importante ese amor por la música que él tenía dentro y eso es lo importante si aparte también espero que hayas tenido una infancia muy feliz dentro de todo lo estricto que alguien puede haber sido porque bueno como decías no en otros tiempos otra escuela seguro que los papás tenían sus cosas de estrictos eso es complicadito que no sea así pero igual estaba metido en el ambiente artístico así que también podría entender más fácil tus deseos y tus anhelos sí pero la verdad que tuve una infancia muy feliz sí porque mi padre era un buen tipo tenía su carácter eso me refería con la vieja escuela la manera de pensar hablamos de mi padre nació en el 39 39 creció con una guerra de por medio casi luego una dictadura se forjan mucho los carácter se forman de esa manera pero siempre fue un padre excelente que nos cuidó que nos mimó y que nos dio todos los caprichos que quisimos nunca nos adoctrinó ni en política ni en religiones y nos dijo jamás lo que teníamos que pensar la única frase sentencia que me dijo aparte de esa de la guitarra que yo le repito a mi hijo siempre tengo un hijo de 23 años es lo que hagas en la vida hazlo de verdad no pierdas el tiempo en algo que no te va a hacer feliz y eso es lo que hago pues sí y también en esa búsqueda es que decidiste cruzarte el charco pues fíjate yo estaba de gira de la guitarra de la unión la oreja de van go de muchas bandas bastante conocida en españa tocábamos hacíamos show de miércoles a domingo ganaba muy buena plata vivía frente al mediterráneo en un pueblecito frente al mar como se llama apartamento el pueblito se llama el muñeca los invito a a curiosear el internet porque es fantástico quiero decir que vivía tan a gusto que me aburría se había convertido en una monotonía como ir a la oficina de ocho a tres iba tocaba cobraba mi dinero volvía a casa salía otra vez de viaje cualquiera que me escuche me dijo pero qué tonto no es que pues yo estoy pensando en este momento digo pero qué tontos pero si estoy pensando wow cosas que uno tal vez diría que pueden ser interesantes para la vida de uno y no es tan mal pero igual termina pudiendo ser rutinario no porque mírate o sea tocando con la unión tocando con la oreja de van gogh no cualquiera no o sea tenías cierta reputación renombró el renombre por lo que estoy viendo ya para llevar a esos niveles viviendo en un lugar que mucha gente quisiera pero a pesar de eso pues ya habías caído en cierta rutina sabes es que en mi en mi naturaleza como persona y como músico nunca entrado la palabra conformismo ajá soy una mente una mente inquieta y un culillo de mal asiento como decimos en mi tierra una mente inquieta y un culillo de mal asiento porque no tengo cabida o sea siempre estoy inquieto por saber más por conocer más siempre pienso que que me falta tiempo cuando estoy trabajando cuando aparece la musa y estoy en el proceso creativo soy muy exigente porque nunca creo que lo he hecho del todo bien o podría estar mejor y el culillo de mal asiento porque es porque es que tengo un espíritu en un gen viajero desmesurado no puedes estar quieto no viajo más porque no se ha inventado el teletransporte pero el día que lo inventé y no sé qué voy a hacer porque voy a querer estar en todos los sitios no entonces veo la vida de esta manera no quiero estancarme sabes tomé mi decisión y voy con ella con todas las consecuencias mucha gente piensa bueno este es otro más que tiene mucho dinero seguro que tiene una herencia y puede ir por el mundo sin preocupaciones no todo lo contrario soy un tipo muy normal normalmente con los bolsillos absolutamente vacío casi y me tengo que buscar la vida y la plata para seguir viajando y conociendo con la vida como hablábamos antes es muy breve y yo quiero conocer quiero disfrutar quiero sufrir quiero rebanar me los sesos y activar mis neuronas para salir adelante porque yo creo que eso es lo que te enriquece como persona y como músico y tomé mi decisión y la llevo con todas las consecuencias por muchos virus y por muchas historias que te puedas encontrar en el camino y ahora en este camino que has recorrido aquí en nuestro continente americano qué países has estado visitando dónde has vivido dónde te has quedado empecé recuerdo la fecha un 15 de julio en 2017 aterricé en buenos aires ahí empecé en argentina por esto que te conté de los productores que me llamaron los despedir y dije bueno tengo dos opciones volver a españa con el rabo entre las piernas y olvidarme de esta aventura o seguir adelante y opté por la segunda empecé a tocar puertas a contactar con los medios igual que sigo haciendo lo haré toda la vida y nada ahí abriendo el camino poquito a poco estuve en argentina año y medio ahí presente la reina de los quildombos mi primer álbum luego vino a uruguay grabé redención entre media estuve unos meses en chile también recorriendo el país y haciendo promoción y luego llegó la pandemia y nos paró a todos lo paró todo pero lo que no puedo dedicar a viajar lo intensificó en promoción hablando y haciendo entrevistas todos los días con todos los países con todos los medios que me quieran atender y a todas las horas entonces la siembra siempre tiene que ser permanente porque tarde o en plano se recogen los frutos esa es mi forma de pensar y en eso hay que seguir sembrando nunca se sabe si es cierto es muy cierto oye y bueno de esta canción justamente que tenemos en este momento que es la con la que estamos fondeando esta entrevista que sonríeme bueno tú eres muy sonriente de por sí puedo ver bueno puede que puede que ahora lo sea más eso dicen los que me conocen más o menos bien pero la sonrisa ha sido un hándicap para mí toda la vida saben me cuesta mucho ahora ya menos porque la música me ha ayudado a vencer mi mis miedos mis vergüenzas me ha enseñado a socializar pero antes era un tipo muy difícil muy difícil muy difícil no no sabía cómo comunicarme y no no aunque lo intentaba no no sabía cómo exteriorizar y demostrar mis sentimientos bueno eso siempre digo que por eso siempre digo que la música es mi psicólogo en mi terapia de mi manera en lo que no es sólo otro tipo más que hace canciones y va por el mundo sino que para mí ha sido esa tabla que flota en el mar y a la que te agarras para no hundirte claro bueno en muchos artistas es así en realidad una oportunidad hasta yo no sé hasta en los momentos tristes escribir una melodía triste de todas maneras igual te puede no sé fortalecer de alguna manera la música ayuda ayuda a salir adelante de distintas dificultades que pueden haber pero igual una manera de sonreír una manera efectiva de sonreír es cuando ves sonreír a una persona es la sonrisa si es esa cosa que es como un espejo de verdad que se contagia claro a veces si uno está muy ensimismado no se da cuenta de la sonrisa que tiene enfrente pero una sonrisa también te puede ayudar a sentirse mejor y hasta en el día oscuro pues bueno no es que está de que estás sonriendo pero pero te puede ayudar a sentir como una upa un apoyito para para ir avanzando en esta vida de hecho la razón de esa canción es de las pocas canciones que no he escrito pensando en una persona sonríeme es una canción que habla precisamente de eso recién despertado vas al aseo a lavarte la cara te miras y dices qué voy a hacer contigo no por qué te cuesta tanto sonreír es que no tienes motivos claro que los tienes y por eso escribí sonríeme porque pensé bueno ya que me cuesta tanto al menos voy a intentar hacer sonreír a otra persona a un amigo una amiga un familiar a un desconocido una desconocida cómo puedo hacerlo yo pues escribiendo canciones es muy importante lo que has dicho de las canciones tristes una canción triste es importantísima hay que escribir canciones tristes porque se pueden convertir en ese abrazo de consuelo que una persona no puede encontrar en un momento una canción triste es un bellísimo resguardo para el alma y la sonrisa es importante porque es la demostración de las felicidades que tenemos dentro y hay que demostrarla y la canción reflexiona sobre eso no de lo necesario que es primero sonreír y por supuesto hacer el esfuerzo que no cuesta tanto de hacer sonreír a otra persona nos vamos a sentir mucho mejor premio doble bello regalo una sonrisa de verdad por una mirada un mundo por una sonrisa un beso no si no si las sonrisas son bellas oye y jose nos fue el tiempo que crees se fue volando de verdad y tanto que ha quedado pendiente de hablar sobre tu vida y tu carrera y demás pero igual para que la gente esto es como una un botón como dice el dicho no para muestra un botón un pedacito de todo lo que tú puedes mostrar vamos a pasar este vídeo al final de la entrevista por cierto pero para que te sigan en redes sociales o para que te ubiquen para que sepan de tu música como te contactan me buscáis como j ojo con la tildita en la o en facebook estoy como jo canciones vividas en instagram en youtube jo un hombre hecho de música y tenéis un montón de canciones de diferentes estilos puedo hacer alguna canción muy potente o puedo hacer una canción muy triste o muy cariñosa o en mis álbumes hay rock pop melódica romántica alguna cumbia algún bolero algo de folclore soy muy ecléptico la música es un estado de ánimo y luego en plataformas digitales como spotify y amazon pues también podéis encontrarme os invito a echar un vistazo es una forma bonita de hacer juntos este camino en el que ando si estar pendientes ahí de tus aventuras tú tienes que ser tictoco o algo así para estar más activo son tantas cosas ya a veces me faltan al día cada día inventan algo nuevo y a veces dices wow no puedo con todo se puede se puede siempre se puede nunca digas no puedo con todo siempre se puede simplemente es como que hay un tren ahí avanzando y tú tienes que correr para subirte no queda de otra si tienes toda la razón sí pero mejor si siempre con buena compañía o cosas interesantes para hacer el viaje ameno no simplemente el camino sino disfrutarlo verdad eso se trata pero bueno un gustazo haberte tenido aquí con nosotros de verdad te mando un abrazo virtual y bueno esperamos que en ese camino que vas a seguir recorriendo pues algún día toques la puerta por acá y te encontremos aquí en Atlanta Georgia mi gen viajero me pone los dientes como un vampiro los dientes largos pensando te veo ahí sé dónde estás y yo quiero estar ahí ya o sea quiero disfrutarlo quiero soy muy turista soy un explorador de la vida como músico pero soy un tipo muy muy turista también que le apasiona y le gusta disfrutar de cada lugar que que visita y esperamos que todo se normalice y pueda pueda ir pronto con mi guitarra en la mano ya te vamos a tener por acá jo un abrazo y bueno ahora sí pues presentamos tu tema aquí está jo y le vamos a hacer caso sonríeme un abrazo jo besos bye bye hasta la próxima hay amores como puños no nos pasan y nos pasan y te duele y otros hacen un rasguño yo he encontrado amor del bueno y es tan bueno que aunque me duela cualquier otro lo prefiero porque lo quiero porque no puedo ni un puto segundo entero vivir sin él él me cuida y me emociona me comprende y me perdona si no le doy lo que merece mi amor sabe estar conmigo más que un amor es un amigo que se desvive por verme y por eso yo lo quiero y juro que arda el mundo entero que me moriría sin él sonríeme sonríeme porque me hace mucha falta porque ya no me basta con imaginarte aquí sonríeme con una mueca me basta para darme la alegría necesaria y que yo pueda hacerte sonreír mi amor es verdadero unos llega sin aviso y otros cuesta convencerlos y tú mi amor eres para siempre y es tan claro y evidente que voy a amarte hasta la muerte porque la vida no es suficiente quiero más tiempo para tenerte y llenarme y llenarme de ti sonríeme porque me hace mucha falta porque ya no me basta con imaginarte aquí sonríeme con una mueca me basta para darme la alegría necesaria y que yo pueda hacerte sonreír es prometido y escribiendo conmigo los momentos de esta historia en las canciones que te escribo a tu